Música Comenzó el ciclo de seminarios organizados por el Doctorado de Ciencias Agrarias y el Programa de Excelencia Académica Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático de la Universidad de Talca. Las jornadas se realizarán de manera mensual y se ampliarán hasta fin de año con el objetivo de que puedan exponer todas las áreas que están trabajando el tema en la Casa de Estudios. El objetivo principal de este ciclo es lograr que alumnos de pre y posgrado puedan compartir experiencias con los docentes dedicados a la investigación y debatir sobre los temas. Según lo expresado por Samuel Ortega, encargado del Programa de Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático, es necesario que la comunidad comience a tomar conciencia de la problemática que estamos enfrentando, explicando además que el programa busca posicionar a la universidad como referente en cuanto al cambio climático. La Universidad de Talca no puede quedar ajeno de esto y estamos muy contentos de que este proyecto haya sido financiado, lo cual nos va a permitir durante cinco años poder desarrollar distintas actividades, ya sea estos seminarios, investigación, intercambio académico, tanto nacional como internacional, de tal manera que podamos entonces en la Universidad y en la Facultad de Ciencias Agrarias tener un núcleo, diría yo, potente de investigadores que se dediquen a ver la problemática del cambio climático. Junto con esto, el académico Alejandro del Pozo, en la primera charla de este ciclo de seminarios, se refirió a las metodologías con que se está trabajando para la selección de plantas que presenten mayor tolerancia al estrés hídrico en cereales como el trigo, la cebada y la avena, explicando la importancia de generar esta actividad con los alumnos de posgrado para generar lazos con profesionales y mostrar la alta actividad investigativa de la Facultad. Que se interioricen de lo que estamos haciendo en investigación, que conozcan gente de investigadores de otras universidades que vamos a traer, nacionales, extranjeros, siempre tenemos visitas aquí y aprovecharemos a esa gente que está de visita, que nos dé seminario, que muestre la investigación que haga. La idea es mostrarle a los alumnos que aquí hay una actividad muy intensa en la investigación y que ellos se involucren también. Cabe mencionar que durante las próximas fechas, la intención de los profesionales es abordar el cambio climático de diferentes puntos, ya sea económico, social y cultural, para preparar a la región para estos posibles escenarios futuros. ¡Gracias!